Hola, bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a los Simpsons Springfield. Vamos a continuar con las misiones de Yahvé en Navidad Royale 2020. Ahora que vamos con el aspecto adecuado, ¿dónde lo enseñamos? En la zona de comidas del centro comercial. No creo que sea el lugar idóneo para conectar con los seguidores jóvenes que necesitamos. Los problemas de la mediana da sexta parte hacer que Yahvé vaya a una rave cuatro horas y que Moisés vaya también, pero a regañadientes esas mismas cuatro horas. Ahí los tenemos en el Harlad disfrutando. ¡Ey! Este sitio es increíble. ¿Qué? No tengo. ¡Esto es fantástico! ¡Dabuti! ¿Qué? ¡No te oigo! Va, no importa, déjalo. Anda, Sosaina. ¿Qué? Ja, 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 ja. Misión completa problemas de la mediana da sexta parte. Y es que Moisés en este parecía un chetín. No oía nada. ¡Ay, el chetín! Pues vamos con la siguiente misión de Yahvé. La rave está descontrolada. ¿Nos podemos ir ya? Estoy cansado a tope. Tómate una de estas bebidas energéticas. Te recuperarás enseguida. ¿Qué lleva? Ni idea. Ni lo quiero saber. ¿Y de dónde la has sacado? Las van pasando por ahí. ¿Y no te parece peligroso? Suéltate, Moisés. Si queremos captar seguidores jóvenes, tenemos que sumergirnos de lleno en el ambiente. ¡Oh, yeah! Creo que voy a pasar, tío. Eh, ¿cómo quede, tío? Pues más para mí. ¡Hala! Problemas de la mediana de la séptima parte. Yahvé continuará la fiesta. Ahí le tienes. ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Qué vamos se lo pasa al tío! Y Moisés editará en silencio los tuits de Yahvé. Cuatro horas también. Pues parece ser que Moisés sigue en el Jarlath y vamos a buscar a Yahvé a ver dónde está. Continuando la fiesta por las calles de Springfield. Creo que voy a cambiarme el nombre a Ege Y. ¿Qué te parece? ¿Y por qué ibas a hacerlo? ¿Por qué Y? ¡Ya lo pillo! ¡Es graciosísimo! ¿Qué? Deberías llamarte Musés. Moisés me va bien. ¡Es un peñazo! ¿No lo ves? ¡Mu! Es una letra griega, una variable, un koanzen. ¿Lo es todo? Tú eres un todo. ¡Mu! Creo que deberíamos llevarte a casa. Y no a un loquero. Problemas de la mediana de la séptima parte completa. ¿Qué problemas tiene Moisés con Yahvé? ¡Tremendo! Pues continuamos. Buscamos a Yahvé para seguir con las misiones. ¡Uf! ¿Qué pasó anoche? ¿Eh? He conseguido millones de seguidores, pero tengo un dolor de cabeza brutal. Los pies me están matando y salgo en las noticias con mi cara encima de un burrito. Ya te dije yo que actuar como críos no nos iba a llevar a nada bueno. Por eso sois profeta. Tenías razón. Deberíamos seguir con nuestro plan inicial. Y no eres tan profeta como tú crees. Problemas de la mediana de octava parte. Yahvé contrata a un asesor de imagen. ¡24 horas y ahí sí da 7 rosquillas! ¿Será esta misión para siempre o solamente dará 7 rosquillas una vez? Eso lo vamos a ir sabiendo después de que Moisés suba los pies durante 4 horas. ¡A Moisés le tenemos disfrutando en el cielo de esa piscina! Y a Yahvé le tenemos ahí... ¡Uyuyuyuyuyuyuy! ¿Qué está haciendo? Pues terminar esta misión para darnos 7 rosquillas. ¡Qué bien ahora, eh! Con el sol en la cara, un buen zumito y huevos, Benedict. Esta es la vida de los hombres o de los seres de nuestra estatura. La gente de aquí me hace sentir viejo. De verdad. ¿Eres viejo? De verdad. Supongo. De verdad. Creo que esas señoras del buffet nos están mirando con ojitos. Sí, está claro que nos están mirando con ojitos. Mira a ver si puedes captarlas. ¿En serio? Somos viejos, no zombies. A mí me queda algo de mi viejo poder infinito. Ya tú sabes. No puedes hablar con ellas y ya está. Si así fuera, ¿para qué tendría yo profetas como tú? Anda. Vale, vale. Deja que me terminen los huevos y voy. Tampoco te des prisa. Que no se nos vea con ansia. Jejeje. Misión completa. Problemas de la mediana edad. Octava parte. Misión final. De presentación de Javé. Y me ha dado siete rosquillas. Ahora hay que buscar a Javé y a ver qué pasa. Jugar más al hacky. Buscar bastones. Disfrutar de Ralph. Ganar al Havé y bailar con el señor Vars. Pues no veo por aquí que se repitan las misiones. Así que me he gastado 250 rosquillas para conseguir un personaje y edificio. Y recuperar siete. O bueno, es que a lo mejor hay que seguir haciendo las misiones como paso uno. Darse cuenta de que está viejo. No lo sé. Bueno, eso lo iremos investigando. Pero de momento aquí lo dejo. Espero que hayas disfrutado de estas misiones de Javé. Pero quedan muchas cosas por hacer que no te tienes que perder. Por lo tanto, aquí en el canal subiré próximos vídeos para que te diviertas. Ánimo. Espero que te haya gustado el vídeo. Y que no te pierdas la serie. Porque ya lo sabes. Aquí sigo jugando e investigando. Los Simpsons Springfield Tapet Out. Hasta luego.